...que eso va a meter obstáculos al crecimiento de raíz y va a promover que se seque más fácil el suelo, empieza a poner tierra por los lados y empieza a hacerle cierto nivel de presión para que el árbol se vaya agarrando bien, el adobe que viene se vaya agarrando bien de los alrededores, ¿verdad? Esto fue parte de una entrega de árboles que realizó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación a estudiantes de octavo nivel en el Liceo de Canán en Rivas. A formar nutrientes para el árbol y luego, ya digamos, lo último, si no alcanza la tierra y ya que uno sacó del hueco, se puede aprovechar y limpiar un poquito alrededor. Y en el mismo sitio, usted podría, digamos, de los alrededores picar un poco a tierra. Y ya con esto, aparte que aprovecha para quitar la mala hierba, ya con esto ustedes pueden darle, digamos, el nivel suficiente al árbol para que quede bien plantado. Entonces, esto básicamente sería, digamos, la técnica para plantarlo, ¿verdad? Ahora, si en algún momento pudieran aplicarle algún tipo de agua, ¿como qué querían? Orgánico puede ser cualquiera, que no sea, por ejemplo, gallinaza cruda, por así decirlo, que no se haya descompuesto porque eso puede generar fermentación y quemar el árbol. Estos árboles fueron plantados en un lote que está contiguo al centro educativo. Para los estudiantes, esto es una forma de mantener la zona con el verde que la caracteriza y proteger el ambiente. Bueno, en conjunto con la sección 8.1 del colegio y el comité ejecutivo, queríamos como hacer algo un poquito más diferente a lo que estamos acostumbrados. Siempre reforestar es importantísimo, ¿no? Sí, esto presenta un cambio no solo para el colegio, sino estamos dando nuestra huella para poder cambiar y poner un granito de arena a nivel ya más grande en un futuro. Sí, muy importante, la verdad, me parece muy bien lo que hicieron aquí en el colegio, más la siembra de árboles. Porque uno nunca sabe en qué momento uno va a ocupar al menos un arbolito para poder surgir y tener más oxígeno y todo eso, ¿verdad? La directora del Liceo de Canán destacó la importancia de actividades como esta. La sensación es muy gratificante. La actividad de la siembra de árboles o la plantación de árboles para nosotros es muy importante porque vivimos en una zona turística de montaña, de verde, de árboles y queremos reforestar el lote que tenemos al lado izquierdo del colegio. Que los estudiantes sientan la experiencia, aunque ellos son de campo, tal vez algunos no han tenido la experiencia de vivir, cómo hacer un hueco, cómo plantar un árbol, cómo ver entre los años que van a estar acá, que el árbol está creciendo. Y tal vez con los años, cuando los hijos de ellos estén acá, decirle al hijo, ese árbol que está en el lote donde usted va a jugar al colegio, donde va a recibir lecciones, ese árbol lo planté yo. En total, fueron 50 árboles de varias especies los que se entregaron en ese centro educativo de Pérez Celedón. En realidad es una oportunidad que nos ha brindado tanto la dirección del Liceo Canán, como el apoyo también de la Junta Administrativa del Liceo, en donde se nos abrieron las puertas para poder venir en esta semana también de la celebración de la independencia, hacer una actividad de corte ambiental, con la distribución y la plantación de algunos árboles acá en los terrenos del colegio, para ayudar a mejorar el entorno, generar espacios más idóneos para la permanencia de los estudiantes, que también tengan un valor de restauración de los ecosistemas alrededor del colegio. Y también en la parte escénica, pues traemos algunas especies ornamentales, que son árboles maderables, pero que durante algunas temporadas del año florecen de formas muy vistosas, como por ejemplo el roble de sabana, que tiene una floración muy espectacular, el cortez amarillo y también jacaranda, que son especies que son muy atractivas, y pues no solamente queremos aportar a la restauración de algunos ecosistemas acá en los alrededores, sino también a mejorar la parte estética del colegio, cuando estos árboles estén ya floreciendo. Hoy hemos entregado 50 árboles a los estudiantes, que es lo que queremos plantar directamente acá en el colegio, pero también tenemos una disponibilidad de más árboles acá, que más bien quisiéramos también, si algunos estudiantes quieren llevarse algunos para plantarlos en sus casas, pues con mucho gusto podemos entregarlos. Igualmente sabemos que hay algunos padres de familia interesados, a quienes les queremos dejar por acá los árboles, para que ellos puedan recogerlos y plantarlos en los lugares que ya tienen preestablecidos para eso. Trabajo conjunto, como el que se realiza con el SINAC, es otro elemento que destacaron en este liceo. Desde hace algún tiempo, yo tengo un año de estar acá en el Liceo Canán, y desde que llegué mi objetivo es hacer alianzas con las comunidades, con las empresas, aquí hemos sentido el apoyo de las comunidades, asociaciones de desarrollo, del SINAC, también tenemos el apoyo de CRC Chiripó, de Montaña Verde, de todas las agrupaciones que hay del sector, yo le llamo sector Chiripó para arriba, que es Rivas para arriba, hemos sentido el apoyo, y hemos tratado de involucrar a los estudiantes con ellos, para que si el trabajo sea un poco más fácil. Es que es una zona muy bonita, de hecho cuando uno empieza a trabajar acá, al menos yo cuando empecé a trabajar acá, desde que usted viene Rivas para abajo, usted viene reflexionando, viene relajado, porque el verdor de las montañas, el ver cuando ya viene ahí por Guadalupe, el Cerro Urán, ver las montañas, es una sensación muy gratificante. Una sensación de alegría quedó en los estudiantes, tras esta siembra de árboles, con el apoyo del SINAC.